Más de 500 horas en Zoom, más de 80 series terminadas, más de 300 kilómetros corriendo por casa, más de 30 masas madre. Es hora de salir, es hora de volar, de sentir, de conocer lugares nuevos. Es hora de conectarte, pero esta vez con la naturaleza. Es hora de aprovechar cada día como si fuera el último. Es hora de viajar. Visita Argentina